Hermanos y hermanas en Cristo, es un día de alegría. Nos hemos reunido para dedicar este altar donde se ofrecerá el sacrificio de Cristo. Que podemos responder con estos santos ritos, recibiendo la palabra de Dios con fe, compartiendo esta mesa con alegría, para que nuestros corazones se eleven en esperanza. Juntos alrededor de este altar, nos acercamos a Cristo, la piedra viva, en la cual nosotros nos convertimos en templo santo de Dios. Pero primero pedimos a Dios que bendiga esta agua. Y mientras se derrama sobre nosotros y sobre este altar, que pueda ser signo de nuestro arrepentimiento y el recuerdo de nuestro bautizo. Dios de misericordia, tú que has llamado a toda criatura a la luz de la vida, y que nos rodeas con gran amor, que nosotros podamos continuamente caminar hacia Cristo, nuestra cabeza. Porque tú has establecido una herencia de tal misericordia con los pecadores, para que pase a través de esta agua que sea sagrada, que moramos con Cristo para que seamos restablecidos como miembros de su cuerpo y herederos de su eterna alianza. Bendice esta agua, santifícala. Y cuando sea derramada sobre nosotros y sobre este altar, sea un signo de las aguas salvíficas del bautizo, por el cual nosotros nos hacemos uno con Cristo, el templo de su espíritu. Que todos aquí ahora y todos los días que vengan y que celebren tus misterios en este altar, sean unidos finalmente en la ciudad santa de tu paz. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor. En este momento vemos al Santo Padre que está echando el agua bendita sobre el altar. Amén. 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 Estamos transmitiendo en estos momentos para EWTN y Radio Católica Mundial, la ceremonia de consagración del altar en la Catedral de St. Mary's, dentro en el marco de una sagrada Eucaristía, y el encuentro que tiene el Santo Padre con los obispos, religiosos, religiosas, laicos y laicas consagradas en esta catedral. Amén. 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 Amén.